En el área de deportes venimos a presentar la carrera nocturna monumental y solidaria Ciudades Linares. Recordaros que es la quinta edición de esta carrera y es una carrera que recuperamos. Se celebró la primera edición con una afluencia exagerada de público y esperemos que este año vuelva la participación. La salida y la meta estará ubicada en la Glorieta de las Américas, Paseo de Linarejo, al final. Y hay diferentes categorías, un total de 15 categorías, desde categoría chupete hasta categoría veterano. Las distancias varían en función de la edad. Los chupetes correrían una distancia de 200 metros, los alevines o prebenjamines correrán una distancia de 400 y los categorías alevín correrán la distancia de 600 metros. Infantil y cadete correrán una distancia de 2.000 metros. La celebración de este evento será el día 3 de diciembre. A las 6 de la tarde empezará la primera carrera. La recogida de dorsales será una hora antes del comienzo de la prueba. Para ello se llevarán alimentos no perecederos, puesto que la inscripción es gratuita. Estos alimentos serán a beneficio del comedor social. Las inscripciones se pueden realizar en la página de portain.com, donde se apuntan con la categoría correspondiente. El recorrido de la categoría absoluta es de unos cinco kilómetros y medio. Pasará por las diferentes calles de nuestra ciudad, ubicadas también por los sitios más monumentales de ella, para que el corredor pueda disfrutar en la noche de los monumentos típicos de Linares. En principio hay 215 inscripciones. Hasta ayer había 215 inscripciones. Es decir que con la inscripción se regala una camiseta y los premios son trofeos y hay algún obsequio para los corredores, aceite y algún producto típico más de la localidad. En función de cada categoría habrá un importe, todos tienen obsequio y todos tienen su trofeo correspondiente. Va a ser una carrera competitiva, pues está lanzado toda la información a los diferentes clubes de la ciudad y a todos los clubes de la provincia. Incluso a nivel andaluz se han lanzado por la información, se ha pasado a través de los diferentes clubes. Sí, el recorrido sale de la Glorieta de las Américas, paseo de Ley Narejo, baja por la Plaza de la Constitución, Corredera de San Marcos, Pasaje del Cobercio, Plaza Ramón y Cajal, Plaza del Ayuntamiento, Avenida Andalucía, Plaza Aníbal y Mice, Cilcampeador, Calle Jaén, Calle la Iglesia, Campanario, Huarte de San Juan, Cánovas del Castillo, Menéndez Pelayo, Julio Burel, Prolongación de Arguelles, Lope de Vega, a la izquierda hacia el Paseo de Linarejo y entrada por la parte peatonal del Paseo de Linarejo a la Glorieta de las Américas. Hay 15 categorías, Antonio. En el cartel no se refleja, pero en la normativa de la prueba sí se reflejan las diferentes categorías. Te digo ahora mismo todas las categorías. Chupetes, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Junior, Absoluta, Discapacitado, Veterano A, Veterano B, Veterano C, Veterano D, Veterano E y Veterano F. Hemos recogido todas las categorías en la normativa, las categorías de la Federación Española de Atletismo. Todas y cada una de ellas, tanto masculino como femenino. Ahí se han puesto la hora de comienzo de la categoría infantil, por así decirlo, de lo que es los pequeños y la hora de la categoría absoluta, juvenil, junior, veterana, discapacitado, todo. La inscripción es en deporttime.com. Por internet son totalmente gratuitas. Con la inscripción se regala una camiseta a los corredores y el dorsal. Vamos, personalizado. Pues mira, el primer clasificado puede tardar unos 16-17 minutos, depende del nivel de atletas que tengamos. Decir, por ejemplo, que ha habido un corredor que ha hecho en 10 kilómetros 30 minutos y ha ganado la Jembo de Barcelona, que está invitado, que es Alberto Casas, del Club de Atletismo Unicaja de Jaén. No sé si podrá asistir por los compromisos que tiene, pero están invitados todos los atletas de la provincia de gran renombre. Y bueno, como es competitivo y popular, desde los 16 minutos que puede entrar, 16-17 minutos, el primer corredor hasta media hora, 40 minutos, 50 minutos, ya lo que cada uno estime. Hay muchas madres que me llaman, que se pueden participar. Por supuesto, aquí la carrera está abierta a todo el mundo. No es que sea solo una carrera competitiva, sino una carrera para fomentar el deporte en Linares, con las diferentes participaciones, tanto popular como de competición. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que contamos con Luis Gómez Sánchez, categoría absoluta, segundo clasificado en muchas pruebas, tercero, primer clasificado en muchas pruebas del circuito provincial de campo a través, tanto de carreras populares. Contamos con Ana Visiedo, que es categoría sub-23 y siempre es la primera clasificada provincial, aunque tiene que correr con las absolutas, pero también hace podio con las absolutas. Se mete por segunda o se mete tercera en la clasificación. Pues contamos también con atletas veteranos de gran renombre, que también participan en los circuitos y hostas. Contamos con Carla Barberá, que también hace muy buenas posiciones en el circuito provincial de campo a través. También contamos con Sergio y Juan Diego, que son dos hermanos que también compiten y hacen podio en las carreras. Contamos con Abraham, que también el muchacho hace podio. Entonces, nombrarlos a todos es un no parar, pero gracias a Dios tenemos un elenco, bueno, tenemos Agüita. ¿Quién no conoce a Agüita? Hay un gran elenco de atletas aquí en la provincia que se dedican a practicar este deporte y a llenarnos todos los fines de semana de gratas noticias. Sí, sí, vamos, está policía, está todo consensuado, están todas las áreas implicadas para que haya un corte de tráfico bueno y no tengamos ningún incidente en la carrera. Cuenta con su seguro de responsabilidad civil y, bueno, está todo, todo, todo coordinado.